Hola, buenos días, bienvenidos a mi videocolumna de cada semana, mi nombre es Jorge Medina y esto es ¿Cuánto te trajo el ratón de los dientes? Muy bien, pues como cada semana vamos a leer la frase de un libro, hoy les voy a leer uno que se llama Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo II que dice No es que hayamos perdido, es que aún no hemos ganado, por Pancho Villa, como siempre lo dejo a libre interpretación Hemos estado leyendo cada semana la cotización de las principales criptomonedas, vamos a leerlas hoy El Bitcoin bajó su cotización a $11,555 Ethereum fue la única moneda que se sostuvo por arriba de la cotización de la semana pasada y está en $395.36 Ripple está en $0.28, también bajó su cotización Lite, $54.06 Litecoin, también bajó su cotización Digix que está valuada en oro, es una stablecoin que está valuada en oro, vale $64.58 Y Pax Gold vale $1,962.30 Ambas empresas stablecoin valuadas en oro, bajaron su cotización porque el oro y la plata también bajó su cotización Muy bien, pues vamos a hablar sobre la guerra que hay entre China y Estados Unidos Una guerra comercial, una guerra tecnológica y pues Dios no lo quiera una guerra militar Todo esto viene ya de 4 o 5 años atrás, ha iniciado una batalla por el imperialismo La verdad es que China lo ha hecho muy bien, va creciendo bastante bien Su modelo económico va viento en popa con el velamen hacia adelante China ha logrado crecimientos por arriba de dos dígitos en años pasados Y Estados Unidos pues no lo ha visto con muy buenos ojos porque les están robando clientes Y están posicionándose en actividades industriales estratégicas Pues bueno, el resumen es que en años pasados Estados Unidos como todos sabemos trae conflicto con muchísimos países Irán, Irak, Rusia inclusive, China, Corea del Norte en algunos momentos Pero China es quien más tiene rivalidad con Estados Unidos en este momento En momentos pasados nosotros sabemos que Estados Unidos ordenó que se tomara prisionera a la CFO de Huawei Huawei es una empresa de telecomunicaciones muy grande en China Y ha incrementado su posicionamiento a lo largo del globo terráqueo En diferentes países ha estado vendiendo sus teléfonos y sus redes Y hace dos años, más de dos años, Estados Unidos liberó una orden de aprehensión para la CFO de Huawei Y esta chica es hija del dueño de Huawei Según esto que es por el tema de haberle vendido tecnología y telefonía a Irán La muchacha fue aprendida en Canadá y hoy se encuentra en arraigo domiciliario en Canadá Es decir, está presa en Canadá Y están trabajando para la extradición de la chica a Estados Unidos Pero esto va más allá, más allá en cuanto a la guerra tecnológica Posteriormente a que Estados Unidos ordenó la aprehensión de esta chica Vino una guerra comercial en el 2018 de aranceles en autopartes Aranceles en diferentes productos que se exportan de China a Estados Unidos Entre el 10 y el 15% de arancelario es muchísimo Y China por su parte también contestó emitiendo aranceles del 10, del 15, del 20% En carne de puerco, carne de res y diferentes artículos que compran Tanto de Canadá como de Estados Unidos Entonces ahí va la guerra tanto tecnológica como comercial Y posteriormente se vio un acontecimiento telenovelesco China mandó un grupo de militares muy jóvenes a estudiar en universidades americanas Y Estados Unidos lo tomó como un acto de espionaje Y liberó una orden para cerrar el consulado chino en Houston Por la parte china replicó también ordenando el cierre de un consulado americano Entonces esto fue como telenovela Estados Unidos dijo me estás espiando con tu grupo de militares que viene a estudiar a Estados Unidos Entonces yo también te cierro tu consulado, te mando de regreso a tus estudiantes Y tú China me cierras a mí un consulado Entonces ahí va la telenovela Posterior a esto ya en este año, bueno finales del 2019 China, todo el mundo culpa a China de haber liberado Ya sea de forma deliberada o no Al COVID, el COVID-19 y Estados Unidos está en una postura muy firme De que China es el culpable del COVID-19 Y de toda esta crisis sanitaria Y que a su vez está manipulando a la Organización Mundial de la Salud Entonces Estados Unidos está atacando, atacando, atacando a China Y pues China se tiene que defender Lo último, el último ataque que se ha suscitado en esta semana Es la orden que está liberando o va a liberar Trump Una orden ejecutiva para prohibir TikTok Para prohibir ByteDance y prohibir WeChat En uso de territorio americano Como bien esto es extensivo a todos sus aliados TikTok, ByteDance y WeChat Van a estar prohibidos por una orden ejecutiva de Trump Aludiendo que son softwares o aplicaciones de espionaje Porque recopilan información, posicionamiento global Datos biométricos, fotografías de los usuarios Y pueden ser usados por el Estado Chino para espionaje Esto es lo que, el argumento principal de Trump En esas vamos Bueno amigos, pues hay que tener mucho cuidado Porque nosotros tenemos como principal cliente Estados Unidos Y como segundo cliente a China Entonces hay que tener mucho cuidado los mexicanos De como se están dando estas relaciones Este, internacionales La guerra no militar Pero si tecnológica y si comercial Entre China y Estados Unidos Hay que ponerle mucho ojo Y tener mucho cuidado Muy bien, pues mi nombre es Jorge Medina Esto fue Cuanto te trajo el ratón de los dientes Recuerda seguirme a través de mi cuenta de Facebook Suscríbete y ponle la campanita Se llama Fintech and Wine En Youtube, en Instagram también Fintech and Wine Y en Facebook Fintech and Wine Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana Mi nombre es Jorge Medina Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!